¿Qué tal amigos? Hoy ya tenemos un episodio más del noticiero Iñamco, pero esta vez vamos a revisar otro documental que de seguro te va a hacer cambiar tu visión respecto a comer vegetales, frutas, en definitiva plantas. Mi nombre es Cristian y este es Proyecto Sustentable Iñamco. El documental que te traigo hoy día, amigo y amiga, estimado suscriptor, es un documental producido, entre otros, por Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger y James Cameron. Además, fue dirigido, nada más ni nada menos, por Luis Ciollos. Quizá el nombre no te suena para nada, pero él fue el ganador de un Oscar por dirigir el documental The Go, hecho en el 2010. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar sobre el documental The Game Changers, o como saben que cuando lo traducen, lo traducen súper mal, se llama Cambio Radical. Lo pueden encontrar en Netflix y en cualquier plataforma de documentales que ustedes conozcan, ya debería estar por ahí, porque el documental es del 2018, pero recién ahora, en el 2019, hace un par de semanas atrás, lo pueden ver directamente en Netflix. Sin ir muy lejos, el documental sigue a un luchador de MMA, estas artes marciales mixtas. El nombre es James Wilkes, quizá a más de uno le va a hacer sonido este nombre, porque él fue el campeón del Ultimate Fighter. Y posteriormente este personaje se nos lesiona de ambas rodillas. Por lo tanto, en su reposo, él empieza a buscar formas de mejorar más rápidamente para poder volver a competir luego. Y en todo ese camino, él encuentra que una dieta basada en plantas le podría ayudar. Un cambio radical al pensamiento normal, donde generalmente, y sobre todo los gringos, te dicen que tienes que comer carne porque comiendo más carne eres más hombre y así tienes más músculo, etcétera, etcétera. Esto le vino a romper un poco el paradigma a James y por lo tanto él comenzó a investigar un poco más. Así que acá hasta el momento, viendo el documental, uno dice un movimiento un poco inteligente del director, del productor o de quien haya sido que se le ocurrió esa idea. Porque los documentales que uno ve de este tipo, generalmente te tiran toda la parte teórica al principio y al final te muestran como los casos de éxito. Y tú dices, ya, sí, puede ser, quizá, no. No, acá es distinto. Te muestran totalmente la experiencia, te lo pasan a la primera persona, tú lo ves ahí, ves que está ahí con su implementos para la rodilla, haciendo ejercicio, leyendo, investigando. Entonces, como que empatizas con él. Pero después, justo ahí entran los gladiadores. Y se dice que los gladiadores, al menos en este documental, tenían dietas básicamente vegetarianas. Y ahí tú dices, guau, ¿cómo lo podrían haber investigado? A mí ahí al menos me entró la duda, yo dije, perfecto, o sea, te lo muestran ahí, te dicen por qué, voy a tratar de no decir mucho spoiler, te dicen por qué, tú dices, sí, ya, puede ser. Luego de eso, el documental se pega un salto gigantesco a presentarte a una serie de super atletas. Un maratonista, una ciclista, boxeador, surfista, no me acuerdo cuánto otro deportista de elite hay metido por ahí. Donde el gran punto a favor de estos atletas es que tienen una dieta basada en plantas. Entonces, ahí tú dices, guau, acá hay un quiebre de lo que normalmente vemos en todos los documentales, donde gente con algún problema físico come dieta basada en plantas y se mejora. Acá tenemos super atletas, o sea, gente que lleva su cuerpo al extremo, que tiene esas dietas basadas en plantas. Y tú ahí como que ya ahí la mente gira en 180 grados y dices, guau, esto es increíble, esto cambió, esto está desafiando al estereotipo mundial de deportista. De ahí yo quise saber en qué dirección iba este documental. En el primer punto de estos super atletas aparece Scott Jurek, un super maratonista que básicamente hace algo así como dos maratones por día durante 42 días. Con lesión incluida y aún así cumple. Cumple, no voy a decir cómo, pero cumple. Y él dice, él cuenta que la gran capacidad que tiene se debe a su dieta basada en plantas. Ya en este punto, la idea de comer carne para ser super fuerte, la están aplastando pero como nunca antes vista. Nunca antes vista esta idea había sido tan pisoteada o en ningún otro documental yo me había podido dar cuenta de esto. Luego de eso el documental pasa a una parte un poco más técnica, sin ser muy complicada, super fácil de entender, donde en resumen, para no spoilear, te dicen dos cosas. Los animales son el intermediario. Y segundo, que el famoso suplemento B12 que tienen que tomar los vegetarianos o veganos, hasta la misma gente que come carne tiene baja o bajo el B12. Así que ellos también tendrían que tomar ese suplemento. Y después le suman algo mucho más abridor de ojos, abridor de mente, donde muestran que los efectos, por ejemplo, de comer carne en las arterias, afectan una capa interna de las arterias y la hacen más gruesa. Yo sé que esto comúnmente, o probablemente algunos ya lo saben, pero aquí te lo dejan super claro y con imágenes super fácil de entender. Y también te muestran el otro lado donde comer una dieta basada en plantas ayuda a que esa capa interna de la arteria no se engruece y funcione super bien y se ayude a ensanchar cuando tus músculos necesitan sangre, etcétera, etcétera. Así que te lo deja clarísimo que una dieta basada en plantas te ayuda un montón si quieres hacer ejercicio. Obviamente si eres atleta o super atleta, pero para un ser humano normal, en sentido estricto, ayudaría en muchas otras cosas. En otra parte del documental también nos encontramos con un par de exámenes bastante divertidos. Uno donde te muestran el nivel de grasa en la sangre, te vuela la mente. Y otro estudio que también se hace ahí que es bastante chistoso, por decirlo de alguna manera, es que tratan de comprobar cómo una dieta basada en plantas o una dieta con carne afecta tu desempeño sexual. Y entre medio te aparecen un montón, un montón de otros estudios que aparecen ahí a pantalla completa, que eso también es muy bueno porque uno después los puede buscar. Y finalmente, ya tirándonos al final del documental, podemos ver algo así como que le echan la culpa a la industria ganadera, a la industria cárnica, por el cambio climático. Algo parecido. Ahora, si no creen en el cambio climático, le echan la culpa por la deforestación, el abuso de las fuentes de agua, la contaminación y la cantidad de desechos que tiene esta industria de animales, por dar un término general. De hecho, súper poco spoiler, la verdad. Así que te recomiendo que veas este documental porque, aparte de todo lo que busqué, la verdad es que yo creo que este, si no es el mejor documental basado en plantas del año, o el mejor documental del año, va a estar en los primeros lugares. Este documental te hace pensar si es que podrías tú llevar tu dieta, una dieta basada en plantas y dejar la carne. Al menos personalmente es lo que me pasó. No me había pasado con ningún otro documental. Por ejemplo, tenemos Conspiracy, que me lo recomendó Juan Pablo, un suscriptor del canal, al que le mando un saludo. Esta tenemos What the Health, también un documental muy bueno. Tenemos también Erlings, un documental impactante a morir. Pero digo que este documental te cambia la percepción total. ¿Por qué digo que es el documental del año quizás? Porque logra un súper buen equilibrio entre un poco de algo chistoso por ahí, datos técnicos, experimentos súper fáciles de entender y experiencias enfocadas en personas como tú, como yo, como mi papá, como mi abuelo. Como mi vecino. Entonces ves un montón. O sea, no es una persona, no son dos personas. No son solamente los súper atletas. Olvídate de eso. Está el rango completo de personas. Profesionales, artistas, atletas, este luchador. Hay para elegir. Entonces, como que el abanico, el espectro de personas es muy amplio. Y por lo tanto, el ejemplo que puedes tomar hacia ti y empatizar con esa persona es muy probable que suceda. Así que como te decía, eso finalmente te logra empujar casi a que tú digas ya mañana empiezo con billetas basadas en plantas de aquí para siempre. Es un documental bastante confrontacional porque choca contra la industria, sobre todo de Estados Unidos, del marketing de la carne, pero de frente. Y sobre todo te hace darte cuenta de cómo los lobbies actúan por debajo para que tú consumas más carnes y más productos que vengan de los animales. Y porque estoy demasiado generoso, le doy cinco arbolitos a esta producción. Amigos, cualquier duda ya saben, en cualquier comentario me lo dejan abajo en la cajita. Si te gustó este video déjame por ahí un like. Si lo viste, también déjame un comentario abajo si te gustó, no te gustó. Compartamos nuestra opinión. Si puedes compartir este video en tus redes sociales, por favor, hazlo. Me ayudaría bastante a que el canal siga creciendo. Y nada, no olvides suscribirte acá abajo. Mi nombre es Cristian y esto es Proyecto Sustentable de Ñamco. Chau, chau.